Cambiamos a otro tema porque el gobierno ruso invitó a empresarios mexicanos, en especial del sector automotriz, a poner plantas en ese país, ofreciendo incluso ventajas competitivas. Se incorporan a la mesa Abraham González y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Gracias, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Abraham, tú estuviste precisamente en esa reunión. Cuéntanos qué oportunidades hay de que crezca esta relación comercial México-Rusia. Bueno, mira, las oportunidades existen y la cosa es darle seguimiento y la cosa es que efectivamente se ejecuten todos estos compromisos que se están planteando. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Vino el ministro de Industria y Comercio junto con un grupo de empresarios, particularmente de dos sectores, el sector automotriz y del sector aeronáutico. Y entonces vino esta delegación de empresarios y funcionarios rusos con el objetivo de reunirse también con empresarios y con funcionarios mexicanos para tratar de hacer una especie de intercambio entre inversiones. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Hablando concretamente del sector automotriz. Lo que ellos quieren es que México vaya o empresas mexicanas, principalmente autoparteras, vayan a Rusia, inviertan, pongan plantas que puedan surtir a todas las fabricantes de autos que tienen allá en Rusia. Allá se producen autos Ford, General Motors, Nissan, Renault, diferentes marcas. Entonces lo que quieren es que vayan y provean a estas compañías o a estas armadoras de materiales. El ejemplo concreto es NEMAC, que ya fue, hizo una inversión y provee, digamos, componentes de motores principalmente para Volkswagen allá. Entonces lo que buscan es que vayan las empresas mexicanas, pongan sus plantas y también lo que buscan es que empresas rusas vengan y provean también a las armadoras que están aquí en México. De esta manera México tendría una entrada al mercado euroasiático, mientras que Rusia o los empresarios rusos, las compañías rusas tendrán entrada a través de México al mercado latinoamericano. Ese es un poco el intercambio que buscan y efectivamente lo buscan a través de algunos beneficios. Incluso plantean, el ministro dijo, fue muy explícito, estaríamos dispuestos a dar condiciones especiales hasta por 30 años a las empresas que vayan a Rusia a poner inversiones de este tipo. Que es un equivalente a las zonas económicas especiales que aquí en México particularmente los beneficios fiscales que están dispuestos a dar son por 10 años. Allá ofrecen para mexicanos condiciones hasta por 30 años. Sí, yo creo que eso sí es una iniciativa interesante en este entorno de alguna manera del que hoy en día se discute la posible salida de Estados Unidos o el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Creo que es muy buena iniciativa, el caminar, transitar de manera seria hacia la diversificación del comercio internacional. Creo que es muy bueno. En el caso de los, comentabas, de las facilidades a 30 años, de alguna manera, creo que no tenemos detalles de cómo estaría la exención de impuestos, qué tasa, pero creo que es positivo. Ahora, del lado del tema automotriz, creo que México tiene mucho que aportar ahí. A través de NEMAC, a través de Rossini, tiene a dos jugadores muy importantes en lo que es la fabricación de autopartes. De hecho, NEMAC, como lo acabamos de ver ahí en el gráfico, NEMAC tiene ya una planta ya en Rusia. Estas son empresas mexicanas que ya están instaladas allá. Tenemos a Alpec, NEMAC, NEMAC es la empresa de autopartes, fabricante de autopartes. 60 millones de dólares de inversiones ha hecho allá en Rusia. Alpec, digamos, su empresa hermana, ambas filiales de Alfa, también tiene operaciones allá. Ahora, Gruma, cambiándonos un poquito de sector, el día de ayer dio a conocer una inversión muy importante. 50 millones de dólares es el inversionista. Tortillas en Rusia. Tortillas en Rusia, que no es de hace un año. Gruma puso el pie en Rusia adquiriendo una operación hace ya más de cinco años. Digamos que está expandiendo las operaciones en ese país. Mira, justo 50 millones de dólares desde el 2011 está presente en Rusia. OVNI Life, de hecho, fue la primera empresa que llegó a Rusia y, bueno, tiene una inversión de 20 millones de dólares. Es decir, si hay de alguna manera una presencia de empresas mexicanas importantes en Rusia. A ver, Chucho, presencia importante respecto de quién. O sea, yo creo que la inversión mexicana en Rusia no es tan elevada como para decir que este es un buen camino para empezar a diversificarnos respecto del Tratado de Libre Comercio. Rusia nos queda lejos por muchas cosas. Por geográficamente, políticamente hablando, en cuestiones del idioma incluso. Yo no sé hasta qué punto realmente se convierta atractivo o qué tan atractivo pueda ser uno de los incentivos fiscales que nos hablaba Abraham como para realmente generar un boom de inversión mexicana en Rusia. A mí me parece que es muy difícil. A ver, entiendo que los autos rusos no son precisamente conocidos por ser los mejores, ¿verdad? Pero eso tampoco se traslada en que México puede aportar o México tiene la capacidad para llevar sus inversiones hasta allá y generar un cambio paradigmático en la industria automotriz rusa. Ahora, creo que el anuncio es interesante también porque se plantea en ambos sentidos, como ya decía, ¿no? Sí, pero como mercado es pequeño. ¿Has viajado en Interjet? Sí, pero a ver, ¿cómo? Todos los aviones de Interjet... Sí, ya son rusos. Exactamente. Sí, en 100 rusos. Vaya, digamos, las cifras tanto de comercio y de inversión siguen siendo pequeñas. Sí. Sin embargo, creo que sí hay... Potencial. Exacto, potencial. Y además algo tan cercano como... Ahora, como mercado tampoco es la gran cosa. A ver, el PIB per cápita ruso respecto al mexicano, la diferencia no son más de mil dólares. Sí, pero es una economía de un tamaño similar a la mexicana, ¿cierto? Ok. En términos, en cuanto a crecimiento, no le he ido muy bien en los años recientes. Es cierto. Pero yo lo que me refería al principio, le dije, creo que es una buena iniciativa, es una iniciativa positiva que abona de alguna manera la estrategia de México en cuanto a la diversificación en el comercio internacional. No quiere decir que sea la panacea ni el salvavidas frente a Estados Unidos, al Telecán. Claro, además... El absoluto. A ver, te voy a decir, te doy las cifras. A ver. La inversión extranjera directa de Rusia en México representa 0.03% del total contra un 52% de Estados Unidos en la inversión extranjera directa que llega a México. Es decir, nada que ver. Pero creo que este tipo de iniciativas pueden ir abonando. Va a tardar tiempo, ¿no? Pero son positivas, ¿no? Yo creo que no debemos desecharlas, minimizarlas. Son positivas y es un primer paso. Así es. Ahí está lo que decías de la inversión extranjera directa. Sí, mira, inversión extranjera es muy poco. Es decir, 4.3 millones de dólares. Perdón, 4.3 millones de dólares. Sí, esto fue en el primer semestre. De 2016. Contra 2016, en todo el año pasado, llegó 1.9 millones de dólares. Es decir, sí es marginal. Se ha incrementado, pero el monto es chiquito. Sí, es muy pequeño. Contra los 8 mil millones de dólares que llegan de Estados Unidos, nada que ver. Nada que ver. Y ahora es importante la entrada, justo que mencionaba al inicio, la entrada a otros mercados. Porque Rusia es una economía similar, del mismo tamaño emergente, que también atiende un mercado, particularmente en Europa, con ciertas armadoras. Creo que es una entrada a otros mercados que actualmente no se tienen. Puede ser la plataforma, de lo que no estás viendo tú, la plataforma para que estas empresas mexicanas, estando en Rusia, puedan exportar, tener negocio hacia África, a otros lugares de Asia. Y además del sector automotriz, ¿qué tantas oportunidades hay, por ejemplo, en el sector energético? Es que el sector energético ruso está bastante cerrado. A ver, si no es Gazprom, si no es Rosneft. Está muy bien establecido, pero... Exactamente. A ver, si no es Gazprom o si no es Rosneft, es muy difícil realmente apostar al sector energético. Y ellos tampoco le apuestan mucho a mercados como México, en ese caso. Ahora, ya hay una empresa que ganó uno de los campos. Entiendo. Sí, es en la ronda. Una empresa. Sí, claro. Y a lo que voy también es lo siguiente. No podemos... Sí, mira, ahí tenemos Gazprom y tenemos Lucoil, es la que te referías tú, la petrolera, que ganó aquí, de alguna manera, un concurso y está apostando 50 millones de dólares. Esto fue este año. Ahora, no podemos desasociar también, dejar de lado, la actuación del gobierno ruso en sí. O sea, cada vez que invierte en algún país también tiene siempre un juego, digamos, geopolítico bastante importante detrás. O sea, políticamente el involucramiento de parte del gobierno ruso en los lugares donde va a inviar también es importante y hay que también considerarlo hacia adelante. Digo, ¿qué estrategia o qué plan tengan para también tener esta mayor presencia en México? Quizá también va asociado a ello, ¿no? Un poco al soft power, al que le apuestan a veces los rusos, para tener un mayor acceso, medio control hacia el mercado. Eso también habría que verlo. Conclusiones. Me parece un tema positivo. Es todavía muy pequeño. Esto, además, recordemos que es a medida de anuncio. Apenas fue una reunión. Incluso la reunión estaba plantada one-on-one entre empresarios, ¿no? Tal cual, vengan empresarios rusos, vengan empresarios mexicanos, reúnanse, hagan negocios y ahí nos avisan. Nosotros les vamos a dar. Incluso también hablan de un sector financiero que los está apoyando. A empresas rusas que quieren invertir en México y a empresas mexicanas que quieren invertir en Rusia pueden, de alguna manera, acceder a productos financieros que tienen una subvención también para poder hacer crecerlo. Entonces, creo que las medidas se están tomando. Creo que puede ser un mercado para explorar. Y como decíamos, lo más importante creo que es la entrada no nada más a Rusia, sino al mercado euroasiático en conjunto. Son negociaciones, son pláticas, como señala Abraham, preliminares. Ojalá se concreten, de alguna manera, varios proyectos, tanto de ida y vuelta. Creo que va a ser muy positivo porque esto permitirá, sobre todo de allá para acá, generar empleos. Y creo que México tiene, de alguna manera, empresas, jugadores importantes en consumo, en automotriz, para lograr una presencia importante allá en Rusia, mucho más importante a la que tiene ahora, que es, digamos, es preliminar, es incipiente todavía. Siento no tener el mismo optimismo que los camaradas aquí, pero yo creo que nos queda muy lejos Rusia todavía en muchos aspectos. Y yo no sé qué tan atractivos puede ser, habrá que ver, una vez que entren los detalles, qué tan atractivo puede llegar a ser. La distancia no es una barrera, no siempre es una barrera para el comercio. Pero es un factor importante, sobre todo cuando le estás apostando, cuando te estás jugando la renovación del Telecán, cuando le estás apostando a otros mercados. Yo creo que hay que esperar, hay que esperar a ver cuáles son. ¿Crees que estas negociaciones de Rusia se van a poner en hack el Telecán? No, pero yo no creo que el gobierno mexicano le ponga necesariamente el interés o las empresas le pongan el interés necesario cuando tenemos otros aspectos, otros asuntos, se resuelve primero. Bien, pues un primer paso importante en esta relación comercial entre México y Rusia, donde podríamos ver avances en el intercambio comercial. Habrá que ver ya pasos firmes, habrá que ver avances importantes, firma de acuerdos y por supuesto lo platicaremos aquí en Mesa Central.